Música Mi primera entrevista Nueva de la noche, esto es en directo así que ustedes pueden ver todo lo que pasa ya al aire Bienvenidos televidentes, buenas noches, bienvenidos a un espacio más en la campana Nos encanta que nos acompañen a esta hora de la noche, conectadísimos a través de nuestras redes sociales Y desde luego a través del canal 2 de CN7 Luro Producciones Saludos inmediatos a todos nuestros televidentes en el centro y norte del Valle del Cauca 14 municipios tienen, llega la cobertura del canal 2 Y a través de Youtube y a través de SNC Channel Plus, allí en Facebook nos encuentran de esta forma Recuerden nuestra línea telefónica, la vez pasada me dijeron, es que la dan muy rápido La vamos a dar mucho más despacio para que ustedes se comuniquen con nosotros 315-632-3686, la línea que aparece en pantalla William Loaiz Amador, buenas noches Pues una feliz noche para ustedes, Marcelo, y por supuesto para todos los televidentes de la campana Muchas gracias a ustedes que han consolidado la campana El espacio de mayor influencia en todo el departamento del Valle del Cauca Y tenemos mucho más panorama, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional ¿Sabe una cosa? Hoy, hoy, a esta hora están ingresando hace 20 años los grupos paramilitares al centro del departamento del Valle del Cauca Y desde aquí, ellos se desplazaron a todo el Pacífico colombiano, se desplazaron al Cauca, se desplazaron al departamento de Nariño Una cantidad de gente muerta, asesinada, por Dios, desplazados, personas desaparecidas Es decir, el daño de estos grupos paramilitares hace 20 años fue de tal tamaño Que aún persisten algunas fuerzas que buscan de alguna manera que esto se olvide Pero muy lamentable, y lo digo con todo el respeto Muchas organizaciones de los derechos humanos Incluso, lamentablemente, las personerías de toda esta región Del Valle, Cauca y Nariño, no hicieron nada Esto no es, esto no es ningún tipo de celebración Es para que esto no se olvide Lamentablemente, no sé si o se les pasó la fecha O hay miedo, porque persiste el miedo en tantísimas personas Yo, hace 20 años, hice la denuncia La presencia de los grupos paramilitares y la tercera brigada del ejército Estaba diciendo que eso era un invento de parte del periodista William Loaiza Amador Hice la denuncia y algunos medios de comunicación Algunos colegas, no medios de comunicación, sino que algunos colegas Estaban diciendo que no sabían de dónde William Loaiza había sacado esa fantasía Pero hoy, hoy, después de tanta situación Lamentablemente, persiste ese miedo Y no ocurre absolutamente nada De esto nadie volvió a hablar Y hoy, hace 20 años, la barbarie siguió haciendo de la suya en esta zona del país ¿Y el número de víctimas? ¿Se tiene algún número aproximado? No, no, es que es increíble Es increíble, no hay cifras exactas de lo que se pueda mencionar al respecto Dolorosa la situación No hay que ocultar lo que pasó en nuestro municipio Recordemos que las AUC, el denominado Bloque Calima Pues se desplazaron a lo largo de su llegada al municipio de Tuluá Fueron buscando aposentarse en los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca Y hoy, 20 años, hay que conmemorar esta fecha tan dolorosa que dejó tantas personas fallecidas ¿Entramos en materia informativa, William? Por supuesto, y además porque hay una invitada bien especial Una invitada que desde hace varios meses está dando a conocer su aspiración al consejo del municipio de Tuluá Además de ser una mujer muy hermosa, es una mujer muy inteligente Estamos hablando de Pilar, de Coronel Feliz noche Buenas noches, William No, pues muchas gracias por esas palabras tan generosas ¿Cómo estás, Marcela? No, pues yo feliz de estar acá ¿Qué hace que nos sentamos? Y ustedes me contaban de este proyecto tan maravilloso Y miren, hoy es una realidad Hoy estamos aquí sentados Pues yo soy una invitada y esto ya se hizo realidad Entonces estoy muy orgullosa por ustedes Y muy complacida de estar acá Bueno, hablemos de Pilar Coronel David, ¿quién es, por qué llega la política y cuál es su intención finalmente, Pilar? Bueno, Pilar Coronel David, pues primero que todo es una mujer enamorada de Tuluá Yo amo mi municipio, me duele todo lo que le pasa Y estoy segura que nosotros podemos hacer cosas grandes por Tuluá Pilar Coronel David es la mayor de seis hijos Nosotros somos seis hijos, yo soy la mayor, cuatro mujeres, dos hombres Tuve la oportunidad de estudiar finanzas y negocios internacionales Trabajé muchos años en Bogotá como corredora de bolsa Manejando inversiones a nivel nacional, a nivel internacional También pasé por el Congreso de la República También fui conferencista de la ESAP También he trabajado en Infituluá Trabajé en Infituluá como directora financiera administrativa Actualmente doy asesoría empresarial y financiera A personas que tienen una idea de negocio y no saben cómo desarrollarla Y también a empresas del Valle del Cauca Y hace tiempo me habían invitado a ser parte de la lista del consejo Lo pensé muy bien Porque uno tiene que ser muy responsable con sus decisiones Y bueno, aquí estamos dándole la cara a la comunidad Haciendo un trabajo, ustedes han visto, hace mucho tiempo Un trabajo juicioso, un trabajo responsable Y sobre todo le hemos metido corazón a esta campaña Nosotros hemos trabajado incansablemente Bueno, aquí está mi equipo de trabajo inclusive Y lo estamos dando todo por este municipio Porque yo siempre digo que aquí en Tuluá se pueden hacer cosas grandes Nosotros no podemos seguir pensando que Tuluá es un pueblo Sino que tenemos que hacer todo desde nuestros espacios Para que Tuluá sea la segunda capital del Valle del Cauca Tenemos todo para darle y eso es mi único interés Eso no es coger de un momento a otro que a uno le provocó salir Y presentar su nombre al consejo Sino que obedece a un estudio previo Y a toda una infraestructura Claro, yo antes de presentar mi nombre a toda la comunidad Para ser aspirante al consejo, claro Revisé los temas, medí mis capacidades Hablé con mis amigos y sí, yo creo que nosotros hemos trabajado esta campaña como una empresa Uno tiene que ser organizado Hemos trabajado esta campaña como una empresa Vamos por fases, tenemos comités Somos respetuosos con las personas que nos acompañan Y sobre todo nos estamos ganando el corazón de todas las personas Que es lo más importante Bueno, trabajo y lucho a lo largo de todos estos meses Por conseguir el aval, finalmente el respaldo del Centro Democrático ¿Cómo logra Pilar Coronel David convencer a este partido a nivel departamental Para que le entregaran el aval? Bueno, Marcela y William Yo les cuento desde lo más profundo de mi corazón Que esto no ha sido nada fácil para mí Digamos, tener el aval es el primer triunfo que yo tengo Desde que publiqué, desde que hice pública mi aspiración Yo he sido acosada He sido burlada Porque yo creo que yo soy de las únicas concejales que le han sacado memes También he sido hostigada Inclusive me amenazaron Pues no va a entrar mucho ¿Pero por pertenecer al Centro Democrático? ¿O de dónde cree que provienen esas amenazas? Pues mira que yo pienso Que yo soy una mujer Que toda mi vida, eso no es de ahora Eso es mi manera de ser Toda la vida he sido muy sincera con mis opiniones Muy respetuosa, pero siempre muy sincera Y yo he dado opiniones acerca de lo que ha pasado en Tuluá con el partido Inclusive Yo creo que el criterio que yo he tenido Lo que he manifestado Ha causado, digamos, molestia Seguramente, no sé Puede ser por ese lado También he manifestado Que me gusta, que me ha gustado Jorge Castaño He dicho muchas veces que el partido No estaba listo para un candidato único Como Centro Democrático Me parece que estos liderazgos a veces causan, no sé Molestias Porque pues uno está cansado de los dinosaurios de siempre En realidad Y creo que eso a veces causa molestias Esto ha sido duro, difícil Te digo que yo hasta he sido amenazada Yo presenté mis denuncias a las autoridades Porque, mejor dicho, a mí nadie me va a callar Si yo no puedo defender mi propia opinión Mis propios criterios Yo cómo voy a defender los criterios Las opiniones Las luchas de los demás Entonces, para mí Este primer paso de la VAI Es un gran triunfo Inclusive como mujer Marcela Te lo digo Yo a veces siento que ha habido violencia política O violencia contra la mujer Porque me han querido minimizar ¿Verdad? Cuando ven de pronto una mujer fuerte Etcétera Pues si quieren como opacarla Y pues no No nos vamos a dejar Aparte Mira, yo te cuento sinceramente Que es lo que ustedes siempre van a recibir de mí Y todos ustedes Yo hasta fui sacada dos veces de la lista Gracias a María Fernanda Cabal A mi senadora Cristian Garcés Bueno, hoy estoy aquí Les agradezco Pero gracias a ella Ella la respaldó Ella me respaldó Sí, ella me respaldó Me hizo volver a meter a la lista Cristian Garcés también estuvo muy pendiente Y aquí estamos Porque al final, mira Fueron 16 candidatos que pudimos sacar Entonces yo creo que era más Acoso Bueno, lo que sea Permítanos, Pilar Vamos a una pausa para comerciales Y vamos a hablar El por qué fue tan difícil Tan traumático Para usted conseguir el aval Del Centro Democrático Y qué pretende hacer Para cautivar todos esos votos De los ciudadanos Volvemos Acuavalle es una empresa pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano experimentado Comprometido día a día En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios públicos Del país Y las tarifas más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia de servicio Al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala Abogado y especialista En derecho administrativo Laboral y civil Notarial y registral Contactos a través de la línea celular 310-505-1279 Muchas gracias ¿Qué hay una violencia política? ¿Hay un bullying político contra usted? ¿Por estar diciendo que aspiraba al consejo En el municipio de Tuluá ¿Aspira al consejo del municipio de Tuluá En representación del Centro Democrático? Sí, yo siento que fui Todo lo que tú dices Y eso lo pueden ver ustedes en redes Yo como te digo Hice mi denuncia Ante las autoridades competentes ¿Verdad? Porque creo que En vez de uno estarse quejando Pues también tiene que tomar medidas Y dar ejemplo Sí, porque uno no debe temer Si no, para eso están las autoridades Para uno irse a Pues sentirse protegido Ir a denunciar Sí, hasta me sacaron memes y todo Pero bueno No importa Y bueno Y lo importante de ahora No solamente pues creo que Por aspirar al consejo Sino por expresar libremente mi opinión ¿Verdad? Y es que si uno no se inspira Con la democracia A expresar libremente su opinión Con fuerza Con respeto siempre Porque No, aquí no Nunca ha habido grosería Pues entonces no estamos en nada ¿En qué país estamos? Y es que esa es la característica Del Centro Democrático Digamos de sus congresistas De quienes militan en este partido De hablar las cosas de frente Sin tapujos Un ejemplo de ello Es María Fernanda Cabal Que siempre que habla es noticia Por ejemplo Sí, yo me siento Muy bien representada Con mi senadora María Fernanda Cabal Estoy feliz Que ella me esté respaldando Me identifico plenamente Ella, gracias a Dios Ella me respaldó Para que yo estuviera En la lista del consejo Y pues Siento que Que las mujeres Debemos tomar también posiciones Porque nos va a tener que dar miedo Bueno Vamos a hablar de un tema Muy sensible No, pero es que ella también dijo Que la habían sacado Del listado Del Centro Democrático Eso es lo importante Que siempre Dios me acompaña En todo Yo este proyecto Se lo puse A la voluntad de Dios Y en los caminos Siempre me guía Dios Y pues aquí estamos Aquí estamos Y dándole la cara a la comunidad Vamos para adelante Cada vez Se nos unen más personas Gracias a Dios Estoy feliz Feliz Por el camino recorrido Por todas las experiencias Por la gente maravillosa Que nos acompaña En esta campaña Bueno, entonces Cuando usted menciona Que la habían sacado Del listado Es una persona De influencia Del Centro Democrático Pues uno cree que sí Tiene que ser de influencia Porque para sacar Tú mismo has visto Marcela Tú mismo has visto William El trabajo que yo he hecho ¿Verdad? Es un trabajo Un trabajo con la comunidad Duro Que mi hoja de vida Es impecable Que soy una persona Pues una buena persona Que está simplemente Haciendo su ejercicio político Y entonces uno dice Si lo sacan Uno de la lista Pues simplemente es Acoso Seguramente alguien Que tiene influencias Para sacar Y luego María Fernanda Volverme a poner Y luego volverme a sacar Entonces Entonces piensa uno Que sí puede tener Influencia En el partido William Y no Y no doy nombres Porque pues Pero es un hombre O una mujer La verdad no lo sé Y es de Tuluá Del Vallo O a nivel nacional Pues te lo dejo Para que lo investigues Muy bien Bueno, vamos a investigarlo Y nos comprometemos A entregar el detalle Aquí en la campana Hablemos ahorita Sobre la fórmula A la alcaldía Que Pilar Coronel David Está manejando Porque lastimosamente Hay que decirlo El Centro Democrático Ha perdido una fuerza Muy grande A nivel departamento A nivel nacional Digamos respaldando Nunca me voy contra la persona Sino que son opiniones En este caso Políticas ¿Verdad? Nosotros aquí en Tuluá Tenemos mucho uribismo Aquí les gusta El Centro Democrático Aquí ganó Nuestro presidente Iván Duque Primera y segunda vuelta Esos son cifras Entonces no me los estoy inventando También ganó el no También en el Senado Tuvimos más o menos 12 mil votos O sea que sí hay uribismo Pero ¿Qué ha pasado? Nosotros no pudimos sacar Un concejal hace cuatro años ¿Verdad? Entonces siento Que podemos hacer Un muy buen ejercicio En el consejo Pero a pesar que Estas personas Son grandes personas No es el momento De tener un candidato Propio a la alcaldía En mi opinión También siempre dije Siempre lo dije Que a mí me encantaba Jorge Castaño Eso no lo estoy diciendo ahora Desde el primer momento Lo he dicho ¿Verdad? Me encanta Jorge Castaño Me parece Que es un joven Exitoso Profesional A pesar que es joven Tiene experiencia Es de un gran corazón Es amigo mío Y yo siempre dijo Siempre dije que me encantaba Siempre he ido de frente Que si en el momento En que el partido Tomara una decisión De apoyar a alguien Pues obviamente Uno tiene que tener Una disciplina de partido Entonces hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Porque lo que hago No es una decisión Sino una confirmación A lo que ya Ya yo había dicho Anteriormente Es decir El Centro Democrático No tiene finalmente El candidato Pues ya evidentemente El sábado anterior Pues digamos Ya era el último plazo Para que se inscribieran Hoy Pilar Coronel David ¿Ratifica su apoyo A la alcaldía De Jorge Castaño? Ay es que a mí me encanta Jorge Castaño Y yo creo que No creo no Estoy segura Que el modelo de ciudad Que él quiere implementar Pues nos va a traer Nos va a seguir con él La transformación del municipio Vamos a venir con el desarrollo Que tanto necesitamos Yo estoy segura Que él va a reforzar la seguridad Desde el consejo Vamos a estar muy pendientes De lo que en su plan de gobierno Se vuelva plan de desarrollo municipal Y que todo se lleve a cabo Porque estoy segura Que va a ser la mejor alcaldía ¿Quién está respaldando A Pilar Coronel? Bueno yo tengo el respaldo De la senadora María Fernanda Cabal Tengo el respaldo Del representante de la cámara Cristian Garcés Ellos son mis respaldos Me siento cómoda Me siento feliz con ellos Bueno y desde el consejo Que llegando a ser La futura concejal Del municipio de Tuluá ¿Qué pretende hacer Por sus ciudadanos Por la gente que ha creído En este proyecto político? Mira Yo voy a representar A toda la comunidad Toda la comunidad Sin distinción de nada Empresarios Comerciantes Microempresarios Mujeres Hombres Jóvenes Niños Ancianos Es que esto es para todo el mundo La representación es para todo el mundo A través de Obviamente Nosotros tenemos Unas funciones constitucionales ¿Verdad? Que es ejercer Que ustedes ya Me imagino que todos los concejales Que han pasado por acá Lo han repetido Pero son funciones constitucionales Que se ejerce el control político Etcétera Etcétera Dentro de mi comité programático Dentro de todas las visitas A la comunidad Y a través de mi comité programático Hemos recogido Como las mayores inquietudes De la comunidad Entonces yo quiero Esforzarme Por cinco pilares En esta Digamos En esta Administración de mi consejo Por así decirlo Que es primero La seguridad ¿Sí? Eh Apoyar todas las iniciativas Hacer toda la gestión Para que se refuerce la seguridad En Tuluá Eh A través de una Mayor señalización Que haya más Más alumbrado Tú sabes que eso Es sentido común Cuando uno se siente Más vigilado Con cámaras Con luces Pues las personas Nos sentimos más tranquilas Y los bandidos Se sienten más asustados Esa es la parte pues De tecnología Que ojalá Y queremos reforzar En la parte de la policía Y en la señalización También el segundo pilar Que queremos trabajar muy duro Es el empleo Bueno Cuando hay mayor seguridad Tú sabes que los inversionistas Vienen a Tuluá Se sienten más tranquilos Porque nadie los va a extorsionar Esa generación de Digamos Cuando ellos vienen acá Hacen empresa Genera empleos Para los tulueños También Estoy mejor dicho Motivada Por hacer gestión A nivel nacional A nivel internacional En apoyar A nuestros emprendedores Que también siempre Te lo he contado Nuestros jóvenes emprendedores En temas de tecnología Comunicación Inclusive también Hemos visto Dentro de este recorrido Unas mujeres maravillosas Con unas delicias En gastronomía Bueno ¿Por qué no hacemos Unas empresas creativas En gastronomía? Para que no solamente A nivel nacional Conozcan las delicias Que se hacen aquí en Tuluá Sino a nivel internacional Y eso de paso Promueve el turismo Que es lo que tanto Nos falta De paso Y además promueve El rescate De las tradiciones Culinaria De nuestro entorno Sí, nosotros tenemos Que pensar en grande William Nosotros nuestra capacidad Y nuestra visión Y nuestra visión No puede tener límites Con coherencia Obviamente También un tercer pilar Que queremos trabajar Mucho es el tema De la educación ¿Verdad? Y apoyar también La infraestructura Que se cree Para los centros De desarrollo infantil ¿Sí? Para la primera Infancia Y adolescencia Porque Digamos que lo que hay ahora Se ha avanzado mucho Pero falta mucha Infraestructura Para toda la cobertura Que tenemos En primera infancia Y adolescencia Y algo muy importante Marcela y William Reforzar el tema De la tolerancia En Tuluá Nosotros necesitamos Dejar de ser también Una ciudad violenta Respeto y tolerancia Respeto y tolerancia Una Tuluá más amable Una Tuluá Más tolerante Más amable No solamente con la comunidad Sino con el medio ambiente Y que tanto que sí Lo necesitan Hoy nuestros servidores públicos Ser más tolerantes Más respetuosos Con las opiniones De la misma ciudadanía Que son finalmente Los que los ubican En estos puestos Vamos nuevamente A una pausa Y ya regresamos Acuavalle es una empresa Pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido día a día En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios públicos Del país Y las tarifas más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia de servicio Al Valle del Cauca Moisés Agudelo Ayala David Número 16 Número 16 Del Centro Democrático Usted ha hablado Acabamos de esa lista De esa lista tan horrorosa Hemos disminuido Los índices de violencia Pero todavía nos falta Todavía nos falta Y necesitamos reforzar La seguridad No solamente para que nosotros Estemos más tranquilos Como te lo decía Para uno ir tranquilo Por la calle Para vivir una vida Pues sin saber Que lo van a extorsionar Sino que también La seguridad Atrae inversionistas Eso es lo más importante Que les garanticen Que tienen unas condiciones Pues seguras Que no los van a extorsionar No los van a sacar En el corto plazo Porque ellos también Hacen una inversión Algo muy importante William Es que Mira Los inversionistas Generalmente Antes se iban A las ciudades capitales Bogotá Cali Medellín Pues a hacer sus inversiones Sus negocios Etcétera Y pues en muchas de esas ciudades Ya no tienen mucho más Para donde crecer ¿No? Como que se ha saturado El mercado Y ellos empiezan A poner sus ojos En las ciudades intermedias Nosotros tenemos Una ubicación Mejor dicho Espectacular Ese trabajo Que usted ha realizado Como asesora Empresarial Y financiera ¿Le permite De alguna manera Poder poner en marcha Ese proyecto del consejo? Si mira Gracias a Dios El conocimiento Que siempre es gracias a Dios Todo lo que me ha permitido vivir Es lo que yo pongo A disposición De toda la comunidad No ir al consejo A inventar A no hacer nada Sino En serio Si estamos trabajando Tan duro Es porque tenemos Un objetivo claro Que es Hacer de esta tuluá Una tuluá Grande Una tuluá Mejor dicho Gigante Que todo el mundo Se quiera venir Los que estamos aquí Que no nos vayamos Y la gente que está afuera Que se quiera venir a vivir acá Porque por el clima Por lo que tenemos En la zona urbana En la zona rural Por la ubicación espectacular Que tenemos Por la gente Por la comida Por todo O sea nosotros Como te digo Tenemos todo Todo para darlo Y ser Digamos No la segunda capital Del valle Sino la capital Del norte del valle ¿Por qué no? Bueno Pilar Para el día de mañana Hay un evento Bien interesante Una adhesión A la campaña De Jorge Castaño Y más actividades Que se vienen Para la carrera De Pilar Coronel David ¿Qué es? Pero se relaciona Este acto De mañana Con algo Del Centro Democrático Pues yo Las publicaciones Que he visto Etcétera Etcétera Van a venir Personalidades Del Centro Democrático Digamos que En mi caso Más que Una Decir una adhesión Es la confirmación Es la confirmación A lo que yo vengo diciendo En todos estos meses Yo no estoy inventando Ahorita me voy a adherir No Es la confirmación De lo que yo Quiero Yo veo Yo veo opinado Entonces Más que un evento De adhesión Yo he ido de frente Y eso es lo que Siempre van a esperar de mí He ido de frente Y siempre he hablado Jorge Castaño Que me gusta Su proyecto Etcétera Etcétera Y es la confirmación De lo que yo vengo sintiendo De lo que yo vengo pensando Y lo que yo vengo diciendo Entonces Ahí voy a estar Confirmando públicamente Aunque ya todo el mundo lo sabe Pero haciendo la reconfirmación De mi Digamos De mi apoyo De mi cariño De mi respeto Por Jorge Alberto Castaño ¿Y a la gobernación Con quién va? Pues el partido Está apoyando a Pacho Lurido Y es por ese lado Estamos apoyando a Pacho Lurido Él es el candidato oficial Del Centro Democrático Y bueno Y hay que apoyarlo Bueno ¿Qué pasa con Con el Centro Democrático? Que precisamente Está como Desunido Con respecto A respaldos A la candidatura Para la alcaldía Del municipio de Turba Eh Sí, claro Hay Digamos que han habido Diferentes criterios ¿Verdad? Dentro del partido El mío Pues siempre ha sido Muy claro Y hay personas Que piensan otra cosa Hay otros que querían Un candidato propio Y pues digamos Que cuando hay No sé Como falta Falta de unión En ese sentido Pues se generaron Digamos Esos tropiezos Me parece Que hay una oportunidad Gigante Para el Centro Democrático Aquí en Tuluá Hay Centro Democrático Para rato Porque dentro de la lista Hay personas espectaculares Hombres, mujeres, jóvenes Eh Que van a hacer Una buena lista Al consejo Tenemos unos dirigentes Espectaculares Y yo creo que No creo No estoy segura Que el Centro Democrático Para rato Es el partido de gobierno Tenemos que Tenemos que sentirnos Orgullosos del partido Porque a veces Pienso William Alguna vez creo Que lo hablamos Que la gente A veces es vergonzante Del partido Como que no dice Como que no dice Ni siquiera Que es el partido Porque es Es un partido maravilloso Bueno Es decir Todos los que han militado En el Centro Democrático Los que están militando Se reúnen Para darle El respaldo A Jorge Castaño Pues la verdad No sé Quienes van a ir ¿Sí? Pero yo hablo De mi caso De mi De mi caso Pues siempre Digamos Hasta es redundante Decirlo Siempre he dicho Siempre estoy muy marcada Con mi pensamiento Que siempre fue el mismo Me gusta Jorge Castaño Si el partido Saca un candidato propio Por disciplina de partido Me voy con mi candidato propio Tú mismo sabes Que las inscripciones Fueron Hasta el sábado Y hasta el momento Pues no hubo candidato No ha salido Entonces Pues no hubo candidato No hubo candidato propio El hecho De que Usted Respalde Al presidente Uribe Al presidente Uribe ¿Le genera votos? Pues Yo no sé Si me genere votos O no me genere votos Yo creo que A veces Uno se gana Hasta los enemigos Del presidente Uribe Pero más allá de eso Pues yo genero Mis propios Mis propios votos Yo genero Mi propio proyecto A mí me encanta Uribe Pero no me voy a Cobijar De lo que él es Al contrario He recibido Me he recibido Mucho castigo Por ese lado Pero no Yo genero Mis propios votos Mi propio cariño Con la gente Esa cercanía Con la comunidad ¿Qué es lo que más me tiene Fascinada? El cariño de la gente En mis momentos Más difíciles Porque pues No ha sido fácil Pero en mis momentos Más difíciles Yo como Veo la comunidad La gente Que lo respalda a uno Todo Y me siento Tan orgullosa Y tan motivada Que uno Vuelve y arranca Bueno y pues Espera entonces Que se pueda renovar En pleno El consejo municipal De Tuluá Tener participación De todos estos Jóvenes De todas estas personas Que llegan con iniciativas Muy frescas Darle un vuelco A la política En el municipio de Tuluá Sería bien interesante Y pues ojalá Pilar que pueda Tener una representación Una curul En el consejo tuluño El eslogan De Pilar Coronel El eslogan mío Pues adivina cuál es Pilar del cambio Yo soy pilar del cambio Pilar del cambio Y la transformación Del municipio Pilar del cambio La renovación Del partido Pilar del cambio De la renovación Del consejo municipal Y pues soy pilar del cambio Centro democrático Número 16 Podríamos estar hablando Que en esta oportunidad Estás pidiendo Bueno entonces El municipio de Tuluá Dentro de cuatro años Alcaldía Pues que sea lo que Dios quiera La idea es hacer Un excelente trabajo Si es lo En el corto plazo Es hacer un excelente trabajo Por la comunidad Porque es que si uno Se esfuerza tanto No es para ir allá A hacer nada No Hacer un excelente trabajo Cumplirle a la comunidad Es sacar los proyectos adelante Hacer la gestión Que más Que más se pueda traer Gente No solamente a nivel nacional Sino internacional Que puedan apoyar A nuestros emprendedores Y bueno Si hacemos una excelente gestión Seguimos para adelante Bueno pues Usted está en la campana Pilar le recuerdo Y aquí el que llega La tiene que asesorar Precisamente con algo positivo Negativo Lo que usted quiera El campanazo de esta noche Para quien es Pilar Bueno El campanazo es positivo Para Pilar del cambio Porque todas las cosas Se nos han venido dando Al final de mucho esfuerzo Estoy feliz y orgullosa Con todo lo logrado Y algún campanazo negativo Para aquellos que le sacan Tanto meme Un campanazo negativo Para las personas violentas Para las personas violentas Bueno Entonces vamos a La siguiente pausa Para comerciales Y ya regresamos Para finalizar en la campana Acuavalle es una empresa Pública Orgullo de los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido día a día En garantizar su bienestar Y el desarrollo En los municipios Vallecaucanos Contamos con los mejores precios En materia de servicios públicos Del país Y las tarifas Más asequibles Del departamento Acuavalle 60 años Todo en historia de servicio Al Valle del Cauca Moisés Agudelo Pero antes de la despedida Pero antes de la despedida Oiga Es que hay tantos temas El proyecto Y mira esto es una realidad Y esto es una realidad Entonces estoy mejor dicho Orgullosísima de ustedes Que son también pujantes Que la tienen clara Y aquí están Y yo feliz de venir Cuantas veces me inviten Muy feliz Porque el que no está aquí Es porque no suena Ah imagínese Que lo tenga clara Antes de ir En las redes sociales Donde la encuentran Donde pueden observar Y la sede Gracias Me pueden encontrar en mis redes Como Pilar Coronel David Yo generalmente los lunes Publico mi pensamiento Desde el principio Desde el día que arranqué Ahí están todos mis pensamientos Hasta hoy Publico lo que estamos haciendo Absolutamente todo Lo que hacemos en campo Lo ponemos en aire Como dice Diego Villada Mi líder de redes sociales Mira Nos ha ido también Que ya sacamos sede Mucha gente pues Nos lo pidió Carrera 26 Número 40 B31 En el Príncipe Y el celular Es el 317 860 1666 Pilar Coronel David Instagram Twitter Facebook Todo Repitamos por favor Despacito La dirección y el teléfono Mira La dirección es en el Príncipe Carrera 26 Número 40 B31 Y el celular Es 317 860 1666 Pues muchísimas gracias Y entonces quedamos También para una próxima invitación Muchas gracias a ustedes Y a ustedes amigos televidentes Aquellos que nos ven a través De las redes sociales Como siempre Muchas gracias Por estar en compañía De la campana Recuerden que mañana Llegamos con un nuevo programa Y un nuevo invitado Feliz noche Muchísimas gracias Y recordemos Que el que no está en la campana Es porque no suena Feliz noche Feliz noche Feliz noche ¡Suscríbete!